¡Tímelo gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar cómo mezclar voces estilo el Fercho, estilo Fade En su nuevo tema que se llama Nieve Y suena así de brutal ¡Bla! Ya habéis visto que hemos conseguido exactamente las mismas voces Con los mismos efectos y todo lo que lleva el tema Así que os voy a enseñar todo paso a paso Ya sabéis mi gente, si no os queréis apoyar Licsito, comentario y si aún no os da suscríbete al canal ¡Suscribiros! ¡Bla! Creo que esta semana habéis hecho récord del número de gente que me ha pedido este vídeo Esta mezcla de voces de estilo Fade Ya que es algo bastante... Bastante no, es algo muy único Algo que no vemos nunca en el género La única persona que hace esto también hoy en día Yo creo que sería Raúl Alejandro Y lo hace con sus adlibs Si os fijáis, muchos de los adlibs de su último álbum Están así puestos también con ese tipo de voz que tiene Fade Y que obviamente os voy a enseñar en este vídeo Entonces vamos directo a la mandanga Este vídeo vamos a dividirlo en tres partes Ya que son tres efectos, tres cosas que son súper presentes en toda la mezcla de voces Y lo vamos a ver de forma separada Y todo bien paso a paso para que podáis entender y podáis aplicarlo también vosotros Primero todo y lo más importante y lo que más capta la atención Es la voz principal Ya que no está en el tono de Fade Sino que está puesto con un tono más bajo Aparte de esto hay un par de cosas más que costan un poco más de detectar Creo que son bastante típicas también de este estilo Que yo creo que es House Si alguno de vosotros está más especializado en este tipo de sonidos Que les ponga abajo en los comentarios exactamente el estilo Pero como he dicho yo estoy bastante seguro de que esto es House 100% Entonces este efecto del que os estoy hablando es un sidechain Esto se pone básicamente para marcar bien las baterías Ya que al final el kick es lo que lleva el ritmo en toda la canción Y muchas veces en este estilo de música se le aplica incluso a las voces Para dramatizar mucho más lo que es la pegada del kick Y último elemento que tenemos en esta voz principal Es un reverb que está puesto también de forma muy táctica Y tenemos bastantes automatizaciones también para dramatizar el inicio de una frase O cuando va a entrar el drop y todo esto Así que lo vamos a ver a continuación Segunda cosa tenemos aquí un reverb con un decay mucho más largo Y con un sidechain aplicado Lo vamos a tratar de forma diferente a lo que es la voz principal Y como tercer punto tenemos unos atlips que se encuentran más para el final de la canción Y estos atlips los vamos a dividir en dos también Ya que son dos diferentes, están tratados de forma diferente Uno es un high pitch Y el otro lo vamos a llamar un atlip, un flat, un plano Aunque no es 100% plano No es 100% con la voz normal podemos decir Tiene un pequeño tweak para decirlo de alguna forma Y os voy a enseñar exactamente como hacerlo Así que mi gente vamos directo al programa Ok subimos un poco lo que tenemos aquí en el proyecto Tenemos arriba de todo en naranja Tenemos lo que es la canción original de Fade Aquí tenemos la instrumental en blanco En verde tenemos lo que es la voz principal Que hemos grabado nosotros Y luego aquí abajo tenemos lo que os he contado antes Del reverb y los dos atlips Básicamente los vamos a tratar de forma diferente Por el momento vamos a quitar todo esto Porque lo vamos a hacer de cero otra vez aquí en el video Entonces aquí tenemos la voz principal Y una vez más para lo que os preguntáis Que por qué está en estéreo Es para evitar latencias y todo esto de los plugins Lo que he hecho ya es exportarlo Entonces os enseño como suena Así sin nada Luego también tenemos aquí otra parte Ya que aquí es donde se encuentran los atlips Por eso es que lo he dividido Os enseño también como está en esta parte Todo muy sencillo Está todo seco ahora mismo Como habéis visto no tenemos ningún reverb Lo que sí que tiene es el template de Fade Aplicado Es decir la cadena de mezcla Que vas a tener abajo el link para poder descargarlo Y si queréis ver el proceso entero Paso a paso del plugin Os voy a dejar el video por aquí arriba Así que puedes chequearlo Ya que sé que muchos de ustedes interesados En lo que es cada plugin y todo eso Pues lo tenéis en el video Y como he dicho Si alguno quiere adquirir el template Lo vas a tener también abajo en la descripción Ok vamos a empezar en esta parte de la canción Y primero de todo lo que vamos a hacer Es tratar lo que es la voz principal Vamos a ponerle esa textura Ese pitch down que lleva la voz original de Fade Realmente es muy sencillo Y esto lo vamos a conseguir con este plugin Que habéis visto utilizarlo un montón de veces aquí en el canal Se llama Little Outer Boy Y básicamente lo que haremos es dejar el pitch tal como está Y aquí es donde viene lo que es el truco Básicamente lo que haremos es jugar con el 4man Primero de todo voy a darle play Y lo voy a ir tocando para arriba y para abajo Para que veas exactamente lo que hace el 4man Y luego os voy a decir el sitio exacto Para que se une como Fade Si fijas aquí empezamos a conseguir el efecto Si vamos para arriba Entonces para conseguir el efecto O al menos el punto que me parece a mi Óptimo para llegar a conseguir el efecto de Fade Está sobre los menos 2,5 He hecho diferentes pruebas Para ver realmente cual era el más adecuado Con el que se acercaba más Y con mi voz al menos A lo mejor si vosotros tenéis la voz más grave O más aguda Tendréis que tocarlo un poco más En mi voz me pareció que 2,5 era exactamente lo mismo De todos modos vamos a compararlo ahora mismo Lo tenemos a menos 2,5 Esto obviamente wet al máximo Y el drive lo dejamos a cero por el momento Vamos a ver Con la instrumental Vamos a ver la original de Fade Como veis tenemos básicamente el mismo efecto Obviamente Fade tiene su voz Yo tengo la mía Así que es imposible que sea 100% el mismo Pero básicamente el efecto es este Entonces seguimos Porque esto no termina aquí Lo que vamos a hacer ahora es ponerle el reverb Y también ya de paso lo vamos a automatizar Y os voy a enseñar como hacerlo Entonces aquí podéis utilizar el reverb que queráis Yo voy a utilizar este Valhalla Room Me visteis utilizarlo por ejemplo en el vídeo de Anuel Si no me equivoco Lo pondré por aquí En el vídeo de Anuel os dejo también una alternativa Así que si queréis una alternativa a este Podéis ver el vídeo Y ahí lo tenéis Una alternativa gratuita con los plugins de stock Así que nada Os voy a enseñar como setear esto Básicamente el pre-delay vamos a quitarlo del todo El decay lo dejamos en 2 segundos High cut al máximo Esto lo vamos a subir más o menos sobre los 76% Más o menos Y el mix vamos a jugar con él Vamos a darle play Lo comparamos con el de Fade Vimos cual es el que se adapta mejor Demasiado Vamos a comparar con Fade Yo le bajaría solo un puntito más Yo creo que así está bien Si fijáis he puesto esta frase de aquí No he puesto la primera de todas Porque aquí tenemos lo que es la automatización Así que vamos a hacerlo Para esto vamos a abrir lo que es Las automatizaciones de aquí de Ableton Y vamos a poner el device on and off Y lo que haremos es Justo cuando parte con el kick Lo vamos a encender Y esta parte donde no hay kick Lo vamos a apagar Vamos a escuchar la diferencia En estas dos partes Si que ya no hace falta automatizarlo Simplemente es esta Porque como veis Aquí es donde hay un corte en la instrumental Y no hay nada Así que dramatizamos esto al máximo Super seco Y luego ya si que entra el reverb Aquí cuando entra el kick Vamos a escuchar con la instrumental Y ahora si vamos a por el tercer proceso De lo que es la voz principal Y esto sería lo que os he contado antes Del sidechain Entonces aquí tenemos diferentes opciones De como hacerlo Primero de todo lo voy a hacer con un plugin Que nos facilita muchísimo la vida La verdad Es muy sencillo Y luego al final Os voy a dar una opción gratuita Básicamente lo que voy a hacer Es enseñaros como hacer el sidechain De forma manual Con plugins nativos Así que podéis hacerlo Sin ningún problema Abrimos aquí el LFO tool Lo que haremos es ponerlo al máximo Esto lo vamos a poner un poquito para la izquierda Para que no clipea En esta parte de aquí La vamos a setear cuando ya le demos play Y vamos a ir comparando con la de Fade Para conseguir la textura exacta Porque no queremos que sea demasiado agresivo Pero tampoco que sea demasiado blando Vamos a comparar con Fade Primero de todo A escuchar la de Fade Vamos a ver esta parte de aquí Que es donde se aprecia más Ok En esta parte de la canción Sobre todo Es un poco más sutil Pero hay otras partes de la canción Que está mucho más marcado Vamos a ponernos en esta parte de aquí Bueno realmente Mejor en esta que es más larga Y vamos tocando esto Así sería un poco demasiado agresivo Yo creo que así está perfecto Pero de todos modos Os voy a enseñar Cómo sonaría esto Si estuviera al máximo En mi opinión Para los principales Esto es realmente demasiado Pero puede ser interesante Dependiendo del drop A lo mejor para un último drop Pues para dramatizar mucho más Y os voy a enseñar Cómo sea con el instrumental Porque realmente con el instrumental Con el kick pegando Es mucho más interesante Vamos a darle La última cosa Y el último detalle Y que es muy importante también Es la automatización De nuevo Así que lo que haremos Igual que con el reverb Vamos a automatizar Para que cuando entre la primera frase O sea Antes de que entre el kick Esa frase esté sin el sidechain Y cuando entre el kick Se pegue el sidechain de nuevo Sencillo para eso Abrimos automatizaciones de nuevo Aquí tenemos el plugin cargado Device on Y justo aquí donde entra el kick Le damos punto Punto Y lo apagamos Vamos a ver la diferencia Perfecto Y junto con el instrumental Perfecto Ahora si ya tenemos lo principal Y a continuación Vamos a hacer el reverb ese Del que os he hablado Que tenía como un sidechain también Mucho más acentuado Y con un kick Mucho más largo Pero si alguno tiene dudas Y no entiende A lo que me refiero exactamente Os enseño con la canción original Más que nada Se encuentra sobre todo En la última frase de todas Y en este hueco Que veis por aquí Que realmente no hay nada Aquí es donde se aprecia Ese reverb Que tiene como he dicho Un sidechain Así que vamos a escucharlo Aquí de nuevo Es como si fuera un efecto De un aire Que también es muy típico En este tipo de canciones Pero realmente Es lo que es la voz de fe Que es la última palabra Con un reverb más fuerte Y como he dicho Con un decay mucho más largo Y el sidechain encima Entonces Vamos a hacerlo de forma práctica Que lo vas a entender Muchísimo mejor Aquí como veis Ya tenemos lo que son Estas pistas ready Por el momento Escondemos estas dos Y nos quedamos con esta Que pone sidechain reverb Así que lo que haremos Es agarrar esta última palabra Que es lo que queremos Aplicarle el efecto La copiamos acá abajo Y esta aquí también Que es básicamente lo mismo Aquí lo que haremos Es cargar un reverb Como he dicho Puedes cargar el que queráis Aquí para que veáis el ejemplo Que se puede hacer igualmente Vamos a hacerle con un plugin nativo El reverb de Ableton Esto lo vamos a poner al máximo Quality lo vamos a poner en high El pre-delay Se lo vamos a quitar Entonces Decay time Yo pondría bastante largo Unos 4 segundos más o menos Para que sea bien intensivo Wet al máximo Vamos a escucharlo Lo comparamos con la de fade Y lo tocamos un poco más En solo son así Si os fijáis ya solo este reverb Nos está rellenando Ese espacio entre frase y frase Pero vamos a seguir con el proceso Y vamos a aplicarle el sidechain Vamos a aplicar el mismo Que le han puesto en la voz principal Como os he dicho Recordad Os voy a enseñar al final del vídeo La opción para hacerlo manual Así que lo podéis hacer vosotros Sin ningún problema Aquí sí que lo que queremos Es el sidechain Súper, súper agresivo Lo vamos a poner al máximo Esto así Esto un poquito por aquí Para que no clipees Y súper agresivo Así Vamos a ver como suena Este es exactamente El efecto que queremos Vamos a ver con la voz principal Como se escucha Ahí lo tenemos Y con la pista Son así Vamos a comparar con la original de fade Creo que tenemos que bajarle un poquito Al reverb Ahí Perfecto Ya tenemos lo que es la voz principal Con el reverb complementario Todo clavado Todo idéntico al original Y ahora sí Vamos a la segunda parte Esta que tenemos aquí Y es donde se encuentran los adlibs Y que es muy interesante realmente Entonces lo que haremos aquí Ya de entrada Es hacer la misma técnica del sidechain Vamos a agarrar la última palabra Y se la vamos a poner aquí abajo En el sidechain Esto también Para que sea de forma visual Mucho mejor Vamos a poner ya el color Que tiene la pista Que es azul Y ahora sí vamos a abrir Estas dos pistas de aquí Y lo que vamos a hacer ahora Son los adlibs Que son dos Están tratados de forma diferente Vamos a escucharlo en la canción original Para que entendas a lo que me refiero Este de aquí con el high pitch Y luego tenemos este de aquí Que lo hemos nombrado flat Que son así Que es realmente la voz de fate Como que está mucho más rasposa Así que es bueno enseñar como hacerlo Yo estoy convencido de que estos adlibs No han estado grabados como adlibs Sino que lo han hecho De la misma forma que voy a hacer yo Que es copiando lo que es la voz principal Así que agarramos esto de aquí Se lo ponemos aquí abajo Ahí Esta parte Lo ponemos aquí Esta parte la vamos a arrastrar abajo Como veis aquí tenemos la pista del high pitch Y la del flat Entonces para hacerlo súper sencillo Vamos aquí a la voz principal Agarramos estos tres plugins Y se los vamos a copiar A las dos pistas de adlibs Pero obviamente vamos a tratarlo un poquito Y esto lo vamos a tratar de la siguiente forma Vamos a ver lo que es el literal outer void Y lo que haremos es lo siguiente El pitch se lo vamos a poner al máximo a 12 Y el formant lo vamos a dejar tal cual está En menos 2,5 Y tan solo con este pequeño cambio del pitch Ya tenemos el efecto Y suena así Escuchar el original Idéntico Clavado Perfecto Y vamos a tratar ahora esta parte de aquí Que le hemos llamado flat Y lo que haremos básicamente aquí Es cambiar solo el formant En la voz principal lo que hemos hecho Es bajarle 2,5 Aquí por el contrario lo que haremos es subirlo un poquito Y he encontrado que en más 1 Estaba el efecto básicamente idéntico al de Fe E incluso para dramatizarlo más Y conseguir como ese efecto un poco robótico que tiene Fe Le podemos dar un poco de drive Perfecto Con el instrumental Ok Voy a enseñar como hacer el sidechain así de forma manual Es un poco marronero pero vas a entender exactamente Como funtera lo que es el sidechain Entonces vamos a abrir aquí una pista de audio nueva Vamos a ponerle sidechain Lo que haremos es agarrar por ejemplo el kick de la canción Lo vamos a copiar aquí Y vamos pegando y copiando A lo largo de lo que es la canción Realmente porque queremos que esté aplicado aquí Aquí no lo voy a poner Ya que aquí es donde no queremos que haya sidechain Así que no hace falta copiarlo Esto sobre todo muteado Vamos a la voz principal de nuevo a la pista Vamos a ponerle un compresor Abrimos sidechain audio form Ponemos sidechain Y lo que haremos ahora aquí es jugar con el threshold Le voy a dar play Lo voy a ir bajando Y vas a escuchar como se va aplicando lo que es el sidechain Así está muy exagerado obviamente Pero básicamente lo que pasa es que Cuando está esta parte que hemos copiado aquí Este kick Lo que hace es que se baja lo que es la voz principal Y así de sencillo mi gente Es como funciona un sidechain Y como aplicarlo de forma manual Vosotros mismos en vuestro DAO Con plugins nativos completamente Realmente lo único que ha hecho es poner un compresor Y ya está, ya lo habéis visto Así que mi gente podéis aplicar este efecto ya de forma directa A vuestros mismos sin ningún plugin externo Y así mi gente es como conseguimos La mezcla de voces idéntica a FED En su último tema de nieve Nada mi gente Dejadme saber que os ha parecido Si queréis que entre en más detalle En alguno de los procesos O lo que sea Ya os he dicho antes Que abajo vas a tener el link Para adquirir el template de FED Con la cadena de voces Para ponerlos directamente a grabar Y también os voy a dejar el link del video En el que os hago el breakdown De plugin por plugin El motivo por el cual utilizo cada plugin Y tal Y nada mi gente Ya sabéis Si os ha gustado el video Y no queréis apoyar Éxito Comentar abajo por algoritmo Y si aún no estáis inscritos al canal Suscribiros ¡BRAC!